¿Por qué no funcionan o sí funcionan las interfaces web tal como nosotros las desarrollamos? De allí el nombre de esta presentación que tiene que ver con esto, que es que cuando una interfaz web, cuando una pantalla, cuando algo que nosotros estamos desarrollando no funciona, el problema no es de quien viene a verlo, sino que el problema es de quien lo diseña. Vamos a dar varios ejemplos, en la charla de ayer hicimos una mirada un poco más académica y técnica, y hoy día nos vamos a ir mostrando cosas que se pueden hacer y cómo se pueden hacer. Entonces, lo primero es que les voy a mostrar algunos ejemplos de cosas que efectivamente están ocurriendo hoy día en medios de comunicación de todo tipo. El ejemplo que tenemos en esta pantalla viene de un diario digital que se llama el Huffington Post, que es un diario en Estados Unidos, escrito en inglés, que tiene diferentes temas, temas políticos, económicos y algunos temas de Internet. Y básicamente lo que ellos hacen es incitar a la acción, vale decir, ellos favorecen el comentario. Lo que siempre están buscando es que efectivamente siempre haya algo que hacer en las páginas en las que ellos están trabajando. ¿Ya? Esta va a ser una lógica que ustedes van a ver a lo largo de casi todos los ejemplos y pantallas que vamos a estar mirando, que son acciones que se desarrollan y de qué manera nosotros, como creadores del contenido, nos preocupamos de que esas acciones efectivamente ocurran. Si ustedes se fijan, miren los números, estamos hablando de cientos de comentarios, miles de comentarios, vale decir, mucha gente participando. De alguna manera, cuando nosotros desarrollamos interfaces, tenemos que preocuparnos de la acción, de la actividad. Ya, no solo presentar, sino que llamar e invitar a activarse en esta tarea. Este es otro ejemplo que viene de una revista inglesa que se llama The Economist. ¿Qué hace The Economist? Hace una cosa bien interesante que es, por así decirlo, está medio camino de algo de lo que vamos a estar hablando en los próximos 10 años, yo creo, que se llama Web Semántica, que es cómo tú empiezas a relacionar contenidos de tal manera de no solo quedarte con lo que estás viendo, sino que el propio medio, el propio contenido... Perdón, pero no te hay que pegar bastante porque el magistrado se hace una buena dependencia. Sí, yo no te preocupé. Vale. Dame agua. Ok, de lo que estábamos hablando es, de qué manera yo relaciono contenidos. Hoy día, nosotros tenemos el problema de que cuando encontramos algo interesante en la web, no tenemos idea de si esto es lo único publicado, es lo último publicado, o bien es algo que forma parte de una tendencia. Si ustedes se fijan y usan la última interfaz de Google, una de las cosas que está haciendo, es decir, lo que tú encontraste forma parte de esta categoría. ¿Ya? Si ustedes miran todos los contenidos que encontramos en Google, muchas veces lo que van a ver es que los elementos están todos por separado. Lo que hace la web semántica es empezar a relacionar objetos. ¿Ya? Aquí en Ecuador hay un académico, lo conocí ayer, el nick en Twitter era NoPiedra, que es una persona, la única en Ecuador que está trabajando hoy día en web semántica. Si ustedes quieren mirar lo que viene, busquen web semántica Ecuador y lo van a encontrar. ¿Ya? Así que él está ahí y él está empezando a dar los primeros pasos en esta área. Si ustedes miran estas tres pantallas, la de la izquierda muestra nubes. Nubes que al centro tienen una palabra. Eso significa el impacto que esa palabra tiene en términos de contenido. Luego, al hacer clic sobre una, vemos la pantalla del medio, que es lo que aparece las relaciones. ¿Vale? Es decir, si a ti te interesa este tema, tienes que entender que este tema forma parte de un conjunto. Y luego, en la última pantalla, la de allá, al hacer clic sobre alguno de los elementos, ustedes ven cuáles son esos elementos. Ya, si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo aquí es establecer relaciones entre contenidos, que es, yo diría, la primera etapa de lo que podemos hacer en semántica. Otro ejemplo tiene que ver con cómo se capturan los comentarios, las ideas, los pensamientos de nuestras audiencias a través de encuestas. Hoy día, si ustedes quieren hacer una encuesta rápida, simple y directa, la forma más fácil, la más barata, la más directa, que yo conozco por lo menos, es Google Docs. ¿Ya? Si ustedes usan Google Docs, van a ver que, además de hacer Word, Excel, presentaciones, hay uno que se llama Forms, Formularios. Y en los formularios yo puedo hacer encuestas. Cuando alguien las va respondiendo, me va generando de vuelta una planilla Excel con los resultados. ¿Ya? Así que, hasta ahora es fácil, digamos, tomar este tipo de información y llevarla a cabo. Aquí lo que estamos viendo son dos ejemplos, que son los que tenemos acá. Uno viene del New York Times y el otro viene del Guardian, que muestran de qué manera yo estoy apoyando el desarrollo de contenido generado por el usuario. ¿Ya? Hay todo un movimiento que, en español, o sea, en inglés, es el GCU, contenido generado por usuario, que es, de alguna manera, el que está empezando a primar dentro de los medios online. De hecho, en mi país hay un par de medios que hoy día están viendo la manera de que sean los propios usuarios los que hagan el medio. ¿Ya? Un poco lo que hace Slashdot hace un par de años en Estados Unidos. Y este otro ejemplo de encuesta, este es el de Guardian. Si ustedes se fijan, la encuesta ya no solo forma parte de algo que viene con el contenido, sino que, como se ve en el lado allá, la encuesta es el contenido. Vale decir, son nuestros usuarios los que, de alguna manera, están moviendo las cosas que nosotros estamos entregando. Entonces, cuando nosotros hacemos medios, cuando nosotros hacemos sitios, blogs, etc., nunca debemos considerar que nuestro desarrollo, nuestro contenido, termina cuando escribimos. Yo diría que, en realidad, es al revés. Empieza cuando escribimos, cuando publicamos. De ahí para adelante, empieza una conversación. Y somos nosotros, los especialistas en contenido, los que tenemos que preocuparnos de que esa conversación fluya, exista, se exprese y tenga elementos con los cuales podemos trabajar. Aquí hay otro ejemplo de algo que hace un diario que se llama Los Ángeles Times, que es de qué manera tú logras mostrar contenidos antiguos sin que se vean viejos. La sección se llama, en caso de que te lo hubieras perdido, en case you miss it. Y están los contenidos que, con más fuerza, se han mostrado a través de las redes que han tenido más impacto y cosas de ese tipo. Si ustedes miran hoy día el diario La Nación de Argentina, van a ver en la columna de la derecha una sección que muestra lo más visto. Pero cuando vean lo más visto, les va a pasar algo interesante. Pruébenlo. Es una visión un poco geométrica. Son espacios que van mostrando de qué manera la gente está comentando, está mostrando, y reordena el diario a partir de la forma en que la gente lo lee. ¿Ya? Eso es, de alguna manera, lo que nos va a empezar a ocurrir ahora. Contenidos relacionados, Wall Street Journal ofreciéndonos y vendiendo contenido pago a partir de lo que yo le estoy mostrando. Y este es visualización de datos, New York Times, que permite ya no escribir una crónica, sino que a partir del reporteo que se hizo para un artículo, yo empiezo a tener información que la puedo desplegar de otra manera. Lo que ustedes están viendo aquí es cuánto tiempo se demoró una empresa, abajo está el listado de empresas, en ganar, en tener ingresos por más de mil millones de dólares. Si ustedes se fijan, de esta manera yo puedo ver de manera concreta, simple y clara, cierta información. Pero lo más importante es que es el usuario el que genera lo que yo estoy viendo. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a meternos de aquí en adelante y cuando ustedes desarrollen contenidos, se van a ver enfrentados a este modelo que les traigo hoy día. Este modelo habla de personas que tienen durante el desarrollo de su visita a un sitio web, una posibilidad de adoptar, por así decirlo, cuatro estados. ¿Cuáles son los estados? El primero es usuario. La persona que viene una vez porque tuvo un dato. ¿Vale decir? Le interesó algo que vio, está mirando algo. Luego de eso... Perdón. El primero es visitante, el segundo es usuario, el tercero es cliente, y el cuarto es evangelista. O sea, si yo logro que cada uno de ellos se mueva y haga actividades de una manera determinada, usando para ello los motivadores que les voy a mostrar ahora, ustedes se van a dar cuenta que pueden transformar a las personas que los vienen a ver. ¿Y cuáles son estos motivadores? Si yo soy un usuario, o sea, un visitante, una persona que viene solo una vez, ¿de qué manera yo logro capturarlo y conseguir que siga viniendo a ver aquello que yo estoy ofreciendo? Yo diría lo clave en esto es desarrollar contenidos que generen atracción. En negocios digitales se llama atracción a cuando tú logras que más gente empiece a empujar aquel modelo que tú estás desarrollando. Bueno, tal como en los negocios digitales, en los medios, en los contenidos, yo también puedo tener atracción. Y esto significa que yo debería tener, por un lado, muy buenos temas, buenos contenidos, debería, por lo tanto, tener una mirada editorial interesante que permitiera que la gente le gustara lo que está viendo. Usar los métodos de arquitectura de información para hacer una organización adecuada de los contenidos y poder mostrarlos, yo diría, de una manera simple, rápida, fácil. Esta cosa se cae. Ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. Gracias. Les decía, una arquitectura de información adecuada vale decir que los contenidos se organizen adecuadamente, tener una buena optimización para buscadores, de tal manera que lo que yo escriba aparezca en los resultados de Google y tener una gestión de números buena a través de analítica web. Si ustedes se fijan, con estos cinco elementos, yo puedo no solo tener buen contenido, sino además saber qué está ocurriendo con él y basado en eso, si lo hago bien, mi visitante se va a transformar en un usuario, vale decir, una persona que va a seguir viniendo y a este usuario yo también le puedo aplicar otros motivadores que tienen que ver con conseguir su compromiso usando qué elementos. La experiencia de usuario, nuevamente, la experiencia de usuario, nuevamente, que le vaya bien en lo que está haciendo, que le resulte interesante lo que está haciendo, que además sea apoyado y se vea apoyado a través de redes sociales y que lo que yo le estoy mostrando funcione adecuadamente tanto en plataformas diferentes, vale decir, si yo estoy hablando de celulares, computadores, televisión, consolas de juego, como también en diferentes sistemas operativos, vale decir, que lo que yo estoy viendo se logre ver, se logre usar a través de las diferentes plataformas que yo use. Si esto ocurre bien, si funciona bien, yo debería transformar a ese usuario en un cliente. ¿Y cuál es la diferencia? El usuario es quien viene frecuentemente y el cliente es quien empieza a consumir y comprar mis contenidos, vale? Sin importar el nombre de los contenidos, el nombre del contenido puede ser producto, puede ser noticia, en fin, da un poco lo mismo. Y para eso empiezan a haber dos tipos de elementos, por un lado los elementos técnicos y por otro lado los comerciales. Cuando hablamos de los técnicos, hablamos por ejemplo de que el sitio esté arriba todo el tiempo, no que yo lo vaya a ver y que de repente esté abajo otras veces arriba, que funcione, pero que además de esto sea un sitio seguro. Si yo estoy ofreciendo compras a través de este sitio, que bueno, las compras efectivamente llegan a tiempo, tengan precios adecuados, que sea seguro comprar, etc. Si la experiencia, lo que yo voy recibiendo a través de toda esta vía funciona, finalmente este cliente se va a transformar en un evangelista, vale? Es decir, la persona que va a hablar por mí, que va a mostrar lo que yo estoy haciendo sin necesidad de que yo se lo pida. Vale? Es decir, lo que hoy día conocemos como un usuario de Apple. Alguien que habla por mí sin necesidad de que yo le tenga que pagar algo. Es simplemente que la experiencia de uso es tan buena que yo hago que esa persona sea conquistada y empiece a qué? A motivar a más personas a venir a verme. Y eso genera más visitantes y más usuarios y etc. Si ustedes se fijan, estamos hablando de un ciclo, un ciclo de conversión. Yo hago una conversión digital de mi usuario. Por lo tanto, básicamente, lo que tenemos que decir es que si nosotros hacemos sitios de contenidos, debemos tener la claridad de que la actualización de los contenidos no es suficiente, sino que tiene que haber algo más. Y que ese algo es lo que le pasa cuando viene a verme. Vale? Es decir, cuál es la experiencia que tiene cuando viene a las pantallas con las que yo estoy trabajando. Y la experiencia siempre va a estar conformada por contenidos más acción. Por lo tanto, la información que yo ofrezca siempre tiene que llamar a la acción. Siempre vamos a hablar de contenidos más acción. Olvídense de páginas que solo muestran cosas. Las páginas tienen que ser activas. Y el mejor ejemplo de esto es esta página. ¿Lo ubican? ¿Sí? ¿La han visto alguna vez? Ok. Puse en color rojo todos los llamados a la acción que hay en esta página. Si ustedes se fijan, casi todo está rojo. Todos los elementos de Facebook llaman a la acción. En todas partes hay algo para hacer. No solo hay contenido. Yo puedo cliquear, puedo decir me gusta, aparecen los cumpleaños, puedo mandar saludos, puedo publicar, puedo subir cosas, etc. Está lleno de acciones. No hay ninguna parte de la pantalla sin acciones. E incluso, si miramos otro sitio como este, que es Amazon. Esta es la página, yo busqué Dexter, la serie de televisión. Y me encontré, no solo con la información, precio, todo lo demás. Sino una gran cantidad de acciones. ¿Cuáles son las acciones? Si te gusta esto, también te va a gustar esto. Si compraste esto, vas a disfrutar esto otro. Si te gusta esto, te puedo vender esto más esto por un menor precio. Si ustedes se fijan, todo el contenido es activo. Todo el contenido llama a la actividad. De allí que ellos tengan tan buenos resultados con los que están mirando. Ya ayer, de alguna manera, miramos esto, que era el modelo Margarita. ¿Qué es lo que hace este modelo? Este modelo, precisamente, busca eso. Si ustedes se fijan, después de definir y crear, yo hago cuatro etapas que tienen que ver con activar el contenido. Por un lado está Mediatizar, que es cuando yo genero Multimedios. Interactivar, que es donde yo preparo y desarrollo las acciones con las cuales vamos a estar trabajando. Y después, envasar y publicar, que son donde yo me aseguro que lo que yo estoy ofreciendo efectivamente funcione. Vale decir, mi foco siempre es que haya contenido y que haya acción. Ayer, de alguna manera, mostrábamos esta pantalla que tenía que ver con, en la medida que yo me planteo un objetivo y que llego a la audiencia concreta, yo, usando metodología, puedo empezar a medir los resultados de aquello que me estoy proponiendo. Porque lo que estamos buscando siempre es convertir. La conversión va a ser lo que sus clientes y sus propios proyectos van a requerir. Vale decir, que en sus sitios pasen cosas, que ocurran actividades. Si ustedes quieren un buen ejemplo de medios y quieren mirarlo en detalle y todo lo demás, mi consejo hoy día es mirar el diario The Guardian en Gran Bretaña. Básicamente porque este es un diario que tiene actualización permanentemente. Sin embargo, lo que ellos han hecho últimamente ha sido enfocarse en experiencias de usuarios. Vale decir, ellos tienen la tarea de generar estos ciclos de conversión y generar estos llamados a la acción. Se ha ido ganando premios permanentemente con los resultados que él ha conseguido. Por lo tanto, ahí hay un buen punto de partida. Entonces, algo que nosotros deberíamos siempre preguntarnos es esto. Cuando un usuario no hace aquello que yo le propongo y le invito en el sitio web, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién tiene la culpa? Elijan. ¿Del usuario? No. De la conexión a internet. Aquí podríamos decir que sí, la conexión no es todo lo bueno. Pero no es. ¿De cuánto sepa el usuario de computadores? Tampoco. ¿De quién? De nosotros. ¿Ya? Por eso esta charla se llama así. No eres tú, soy yo. Yo tengo la culpa de que mi sitio no funcione. Entonces, cuando ustedes digan, es que el usuario no entendió lo que le propuse, no se trata de eso. El problema es mío. ¿Ya? Ayer mostramos metodologías para asegurarnos que el usuario haga las tareas que yo le propongo. Por lo tanto, lo que de alguna manera nosotros tenemos que enfocarnos hoy día, es un poco lo que tenemos en esta pantalla. Vale decir, primero, no basta con actualizar. La actualización es lo que necesitamos. Sin embargo, nosotros debemos ofrecer más. ¿Y cuál es ese más? Ese más es la experiencia. La experiencia tiene que ser interesante. Tienen que pasar cosas en las pantallas. No basta, no basta con que haya buen contenido. El contenido tiene que activarse. Tienen que pasar cosas. Por lo tanto, yo debo pensar mi contenido en términos de llamados a la acción. Vale decir, tengo una buena historia. ¿Cómo hago que esta historia se transforme en actividad? Y por último, saber que si mi usuario lo pasa bien conmigo, ese usuario, la siguiente vez que necesite algo de lo que yo ofrezco en la misma categoría, me va a venir a ver. Porque yo voy a estar en el tope de su preferencia para el segmento con el que estamos trabajando. ¿Vale? Así que, en una pantalla, estas cuatro cosas son las que yo le quería contar. Muchas gracias. Le dejo ahí el resumen. ¿Preguntas?